22 de noviembre. Muy buen día, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Cómo estás? Es domingo, día del Señor, así como todos los días, pero este es especial. Algunos pueden ir a las iglesias, a los templos, a los cultos, a las congregaciones, a meditar, a orar, a escuchar la palabra de Dios, a compartirla. Qué bueno, cuídense. Y los que no, en el templo espiritual de tu alma, de tu espíritu, de tu corazón. Hoy celebramos a Jesucristo, nuestro Señor Rey del Universo. Con esta solemnidad, se cierra el año litúrgico, proclamando de que no hay más nadie más grande, y al cual los tenemos que postrar, que es Jesús, que es Dios, el Dios hecho hombre. Redentor, digno es el Cordero, de que fue inmolado, al recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, a él la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí está la tacita, miante, de café. Pues este reinado no es cualquiera. Jesús le costó bastante explicarlo cómo era, hasta que pudieron entenderlo cuando él sube a la cruz y desde allí nos salva. Es coronado de espinas. Esa humillación de ese reinado se convirtió en nuestra salvación. Dios, Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concede, benigno, que toda la creación, librada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy con una gran convicción desde la palabra de Dios, que ese reino de Dios es un reino de que nos cuida, es un rey pastor. Así lo presenta el profeta Ezequiel en el capítulo 34. Yo mismo iría a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Es que ocurrió que tantos reyes, sacerdotes, autoridades abandonaban a la gente, a los hijos e hijas de Dios. Por eso dice yo mismo las voy a buscar. Así como un pastor vela por su rebaño y viene en toda esa imagen. Si de Cristo pastor, esa imagen no puede separarse de esta de rey. Es un reinado diferente. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré la herida, la robustez, la débil. Y esto está bien emparentado con ese evangelio del juicio final, que es central en esta fiesta de Cristo Rey. Y yo quiero cantar con el salmista. ¡Aleluya! 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 ¡El Señor es nuestro Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro Rey! ¡Cántate al Señor un cántico nuevo! ¡Aleluya! 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 ¡El Señor es nuestro Rey! ¡Aleluya! 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 El Señor es nuestro Rey! Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclamad al Señor tierra entera, gritad, victoria, tocad Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey Este salmo tan precioso, tan del día Y es lo que nosotros hacemos cada día en cafecito espiritual Desde la meditación de la palabra de Dios De acuerdo al calendario litúrgico de la iglesia Vamos meditando, vamos repasando los misterios de la vida de Cristo De la salvación y así vamos tomando del Antiguo y del Nuevo Testamento De los Evangelios, toda esa riqueza en donde se concentra Nuestro programa de vida, nuestra ley Y ya veremos que el juicio final Hoy es el remate de ese discurso escatológico De los últimos tiempos de San Mateo En el capítulo 25 Es un juicio que se va a dar Pero es un juicio basado en el amor Es que al final la última palabra Está en si hemos amado O no hemos amado, como dice la canción Al atardecer de la vida Nos examinarán en el amor Y bueno, allí viene en ese juicio una separación Están convocados todas las naciones de la tierra Pero a la hora de la hora El juicio es individual Ovejas a la derecha Los cabritos a la izquierda Vengan, bendito de mi Padre A tomar posesión del reino Preparado desde ustedes Desde la creación del mundo Desde siempre Y a qué desciende A cosas muy concretas Estuve hambriento Y me dieron de comer Sediento Y me dieron de beber Forastero Y me hospedaron Desnudo Y me vistieron Desnudo Y me vistieron Enfermo Y me visitaron Y encarcelado Y fueron A ver Las obras de misericordia Allí está todo El programa de vida cristiana Hemos estado Hemos estado leyendo Mucho también A Lucas Ese Lucas También Es la misericordia De Dios Es el amor Y la bondad Y ese es Saber compartir Saber reconocer A Dios En el rostro De nuestros hermanos Miren Qué actualidad Tiene esta palabra Yo no me canso De leerla Ni tampoco De predicarla Porque Cada vez Que la leemos Ocurre un acontecimiento Eso es lo bonito De la fe Es el acontecimiento De que esa palabra Se hace realidad En el hoy Y en el aquí Y en el ahora En este momento Se hace realidad Esta palabra Y ocurre Nuestra salvación O nuestra condenación En este día De Cristo Rey Voy a recordar Esta canción Yo sé que ustedes Están bien Tú reinarás Este es el grito Que ardiente Exhala Nuestra fe Tú reinarás Oh Rey bendito Pues tú dijiste Reinaré Reine Jesús Por siempre Reine su corazón En nuestra patria En nuestro suelo Que se María La nación En nuestra patria En nuestro suelo Que se María La nación Tú reinarás Tú reinarás Dulce esperanza Que al alma Llena de placer Habrá por fin Paz y bonanza Felicidad Habrá doquier Reine Jesús Reine Jesús En nuestra patria Dichoso Dichoso pueblo Con tal Rey Será tu cruz Nuestra bandera Tu amor será La nuestra ley Reine Jesús Reine Jesús Por siempre Reine en su corazón En nuestra patria En nuestro suelo Que se María María la nación En nuestra patria En nuestro suelo De María De María la nación De María la nación Oh, esta marcha suena así Hasta un poquito política Pero no Qué linda oración Que reine Jesús Por siempre Que reine su corazón En nuestra patria Ya que estamos En el mes de la patria En nuestro suelo Y en el suelo De todos los pueblos De América Latina Y del mundo Qué bonito Sentir De que Nosotros estamos Protegidos Y acompañados Por ese Rey Que nosotros No somos cualquier cosa Por eso Hoy te quisiera pedir Que levantes Tu ánimo Y tu autoestima No importa Lo que te ha pasado Si otros No te han valorado Pero ¿sabes qué? Dios Paga un precio Muy grande por ti Para que estés triste Que Dios nos bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y te envío Un fuerte abrazo En esta distancia física Pero cercanía espiritual Y hasta muy prontito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!